Tremendo, el hermosísimo Eclipse, papá. Vamos a ver si puedo ganar este carro, porque también lo quiero tunear. Y con este seguir avanzando las carreras, las misiones que tenemos pendientes. Así que a darle con todo, papito. Vamos a darle con ganas. Comenzamos el contrarreloj. Es contrarreloj, hay que tratar de llegar a la meta antes de que termine el tiempo, papis. Si nos ganamos este excelente y espectacular autazo, papá. El Eclipse, el Eclipse GX, no sé qué, papito. O sea, algo así se llama. Ahorita te veo el nombre. Pero va con ganas, miren, 120 millas. Ya saben que este juego siempre concentración a full para no irnos a, no voltearnos. Ya saben que este auto tiene un problema, gente. Que se choca de frente, se da mil vueltas como helicóptero. Así que tenemos que controlarlo, papá. Y evitar ese choquecito. No es como el Camaro, güey. Me choco de frente, no pasa nada, papá. Es un auto pesado. Pero este sí, güey. Da un millón de vueltas. Tenemos que estar tranquilitos. Vale, aquí vamos derecho. No hay ningún problema. Avanza a una velocidad totalmente picarda, papi. Se quedó un vueltecito bien bonito. Agarramos la curva excelente, papá. Muy bien, eh. A pesar de... Bueno, es que es un carro... Es que no sé qué clase es. Supongo que es clase de... No, pero ya está a nivel 3. No lo sé. No lo sé qué clase es este Eclipse, papitos. Pero la neta, corre muy bien, papá. Corre maravilla para hacer un Eclipse. Venga, gente. Aquí vueltecita. Pero tranquilitos. Agarramos excelente. Y vamos muy bien. Ya 40 segundos, papi. Para que se termine esto. Y... Ah, bueno. De hecho, estoy viendo que es el mismo contrarreloj de siempre. Simplemente, digamos que romper el récord. Y yo tengo que volver a romperlo, ¿no? Y aquí vamos a romper por última vez el récord. Para ahora sí llevarnos el premio, ¿no? Ahora sí aquí. Y darnos el premio que es, obviamente, este auto que estoy manejando, papá. Ahora sí va a ser mío, papito. Ya no lo voy a manejar aquí en contra del log. Ya totalmente mío. Y tunearlo completamente a tope como debe ser. ¡Ojo! ¿Qué escucho por ahí? Ok. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches. ¿Cómo está eso? 10 segundos. ¿Cómo que 10 segundos, papá? 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Casi, güey, casi. Ok. Veo que es difícil, eh. Veo que es difícil, gente. Veo que es complicado. Es complicado. Pero se puede, se puede. Hola, pandi. Bienvenido al directo. Hola, Axel. Leonardo, ocupo un consejo, Rekord. ¿Cómo le dices para que te vean muchas personas en tu página? Estoy metido en esto, pero me gustaría que compartas tu experiencia. Creo que sí, bro. Mira, ahorita te platico. Déjame saludar a los que van llegando. Hola, pandi. Con toda la actitud. Hola, Alex. Hola, Crackcer. Hola, Jay Flores. Rafael, Oscar. Bienvenido al directazo. Vamos a, no. Vamos a repetir la carrera, gente. Saben que esto es, eh, esto tengo que superarlo. Tengo que ganarme este carro, eh. Hola, Oscar. Bienvenido. Simplemente hay que tratar de esquivar. Hola, Alex. El real es jugando este juego. Es como regresar con la tóxica. Exactamente, bro. Exactamente. Y ahora la tercera vez que regreso con la tóxica, papito. Así que, a darle, papis. Vamos a ganar con esta maravilla. Pero, checa, Alex. Ahora lo estoy jugando en el emulador, pa. Lo estoy jugando en el emulador de Xbox 360, güey. Ya no lo estoy jugando en la Play 3. Y por eso se mira mucho mejor. El juego está maravilloso. Ven, papitos. Vamos a darle bonito. Ah, sí. Ahora sí. Te platico, bro. Mira. A crecer aquí, bro. La neta, sí es complicado. Pero a la vez fácil. O sea, crecer aquí siendo una persona, pues, normal, ¿no? Como yo, porque, pues, obviamente, no es alguien reconocido ya como, digamos, que el Fedelobo, güey. Que, que, personas tipo así, ¿no? Tú sabes, ¿verdad? Siendo una persona normal, güey. Que no lo conoce nadie, pues, aquí es la plataforma perfecta, ¿no? Más que nada aquí, papito. Si tú te metes en otro lugar, bro, ahí sí, ahí sí, pues, ¿qué te digo, güey? La neta, pues, mucha suerte, ¿no? Pero muy difícil de que vayas a lograr algo grande. Porque, pues, solamente lo logran la gente que, pues, es reconocida, ¿no? Que la conocen por una cosa, ¿verdad? Por eso es que la gente que, que se hace famosa por alguna cosita, güey. Aprovecha esa fama para, para hacer ese tipo de cosita, ¿no? Se vuelve streamer y, pues, la gente, la, la gente lo, lo ve. Y, y, pues, lo ve por, por, por eso, ¿no? Entonces, pues, ahí, con ganas, ¿verdad? Pero una persona que no lo conoce, pues, nadie, ahí sí es complicado. Pero, como te digo, aquí es la, la forma más chida de, de crecer. ¿Y cómo lo logré yo, güey? Pues, simplemente, mira, yo comencé haciendo directos de, de juegos de Nintendo, güey. Mano 64, que doy con 64, Banjo Kazoo y todo ese rollito bonito. Y, pues, me iba a regular, güey. A la gente le gustaba verme más que nada por mi actitud, papito. Por, por, yo como, yo como transmitía la buena vibra y todo ese rollo, güey. No, no por los juegos, sino por mí, ¿va? Éramos poquitos, pero, pues, lo, lo chido es que me veían por mí, güey. No por el, no por el juego. Y eso era lo bonito, güey. Me veían 10 personas, papá. 10 personitas, o menos de 10 personas. 5, 4, 3. ¡Ah, huevo, gente! Lo logré, papá. Ja, ja, ja. Es simplemente manejar bien, papito. Manejar bien y nos llevamos el premio, papis. Que es este hermoso auto, el Mitsubishi. El poderoso Mitsubishi, papi. Es una maravilla. Y este carro lo podemos tunear. Vamos a ir a... Bueno, no puedo ir al garaje porque me van a quitar el auto. Así que ahorita íbamos al garaje para darle humildad. Hola, Miguel. Hola, Adrián. Bienvenido al directazo, papá. ¿Cómo andamos? Y listo. Mira, gané un premio ahí el Kronos, papá. Un logro. Ja, ja. Un logro emulado, güey. Y así. Es buena actitud. Yo veo desde hace mucho. Gracias, Christopher. Muchas gracias. Vamos a ir a... Vamos a ir al taller, güey. Que yo quiero ver cómo corre ese carro. Si me lo dieron con esa velocidad, con eso... Con todo lo que tenía. O lo tengo que yo tunear desde cero, güey. Vamos a ver qué onda, papitos. Que son avícolos. Y aquí tenemos el Eclipse. Watchen. Este es el más lento que tengo, ¿no? El Golf GTI. No lo he tuneado para nada. Tengo el Camaro, que es el que corre más de todos. Tengo el Focus. También corre muy bien, pero le gana el Camaro. Tenemos el 280Z, que no lo voy a usar. Y estoy viendo que este carro está casi, casi a la altura. No, no creo. No está tanto a la altura de... Es clase C, güey. Del Camaro. Pero vamos a sacarlo, güey. Tenemos 30,000 baros, gente. Voy a ver si lo puedo tunear. Y le damos más isombro. O sea, vehículo, rendimiento. Y a huevo. Se le puede mejorar algunas cositas que están desbloqueadas. Por lo cual, es lo que voy a hacer, güey. Vamos a darle a aceptar. Y claro que es ir a la caja. Y ya pagué lo del rendimiento, ¿no? Y ya podemos irlo tuneando como el de... Como el de brother. No estaría nada mal. Dice, hasta que me toca verte que juega este juego. Hola, Manuel. Bienvenido, Kevin. Llegando al directazo. ¿Cómo está, papito? Es el Mini Club del 2008. Ay, güey. Qué errores gráficos, güey. Así es. Es el Mini Club del 2008, papito. Es el Mini Club Los Ángeles. Exactamente. Vamos a hacer que me recuerdo humilde. A ver, yo te sigo contando. ¿Qué más? Tienes buena actitud. Gracias, Christopher Miguel. Bienvenido. Alex Eilish. En emulador. Neta. Sí, güey. Hola, Maritza. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Recker? Mi equipo clásica está chipea. Pero, ¿cómo podría instalar Mini Club? Pues, si ya está así, güey. Simplemente, pues, es de que consigas el juego así, no en disco. Debería leerlo, aunque no sea original, ¿verdad? O, este, simplemente instalárselo al disco duro. Muy bien, baby, todos. Vamos a irle, vamos a darle al parte interior y exterior. Creo que el parachoques delantero y el trasero, bueno, el trasero más que nada, ¿no? El parachoques frontal. Eso está bien. También el carrocería ancha, a ver, carrocería ancha se le puede poner de serie. Ya la tiene, ¿no? Vamos a colocarle a las llantas ahorita, ahorita. Bueno, sí, vamos a colocar unos neumáticos bien buenardo, papitos. Se me antoja colocarles, este, no, no. La verdad, mejor simplemente línea roja no estaría mal. Unas líneas rojas se verían estupendos para que quede lo que son las llantas. Ahora sí, les voy a cambiar ahí algo, algo tantito. Algo que no cueste tan caro, porque igual el dinero aquí es demasiado, es bien poquito lo que te dan aquí. No es como el miniclub 3, que el dinero es muy poco, es mucho lo que te dan en miniclub 3, papitos. Te alcanza para comprar un montón de autos en miniclub 3. Aquí no te alcanza para nada, güey. Mira, creo que esos reines son los que son, ¿no? Debería buscar acá el Mitsubishi. Vamos a darle Eclipse Brian para el autoneando así. Porque la otra vez el autoneando así me quedó hermoso, papitos. Me quedó bien, 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 bien tremendo. Aquí lo tengo, papitos, aquí lo tengo. Simón. Ah, es uno que tiene, es uno que tiene 6, ¿no? 6, 6, 6. Como este, güey, más o menos. Sí, mira, creo que es como este. Le voy a poner ese, papis. Voy a ver si veo otro, otro parecido, otros reines parecidos. No, es que la mayoría, la mayoría tienen como que ventanillas ahí, güey. Mira. No, ese no me gusta, güey. Ese no me gusta para nada, ese tampoco. Está chido, pero... Sí, solamente son de 5. No lo voy a poner los otros, voy a poner los otros, los que había visto acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos acá. Eso mérito, ¿eh? Eso mérito lo voy a poner. Instalar, no sé cuánto me costaron. Ahí no vi cuánto me costaron, güey. Lo de adentro se lo voy a poner... No, sí, pero que sea otro color, papito. Otro color, güey. Sí, le voy a poner ese. No lo pone verde ni nada. No lo voy a poner tanto. El interior volantes. Ah, el volante sí, güey. El volante que se le vea uno bien... Ese mero, que se le vean los botones del nitro, güey. Se ven chidos, se ven chidos, se ven chidos. Ok, el parachoques trasero. Ese sí, a ver si no me equivoco. El parachoques trasero sí es diferente, güey. El de serie, no. Ah, sí es el de serie, ¿verdad? Bueno, parecido al de serie, güey. No, no es el de serie, pero es parecido al de serie. Vamos a colocarle... Mira, este se ve bien, güey. Pero se parece un poquito. Que no gusta tanto, güey. El de serie no, pero este se mira bien. Lo voy a colocar, se me hace que este, güey. O mejor le dejamos el que tiene ya custom. ¿Cuál es el que tenía custom? ¿Cuál es el que tenía custom, güey? A ver, que no lo vi. Este es el que tenía, ¿no? Custom. No, es que no se mira tan bien, la verdad. Sí se mira chido, pero la neta mejor le voy a poner... Le voy a colocar... Le voy a colocar este, güey. Es el que más se le parece al de Brian Barrios. Ok, a ver, ¿qué más acá le iba a poner? ¿Alerones? ¿Alerones? Sí, ¿verdad? Sí. Lleva un alerón... Mira, ese merito, güey. Justamente es el que lleva, ¿no? Exacto. Exacto. A ver si lleva otro mejor. No, este ya no se le parece tanto. No, sí. Es el que lleva, gente. Es el que lleva. Luces traseras. ¿Cómo que luces traseras? Ah, se refiere a los faros, ¿no? Se refiere a los faros. Así es. Ah, mira. Es el que lleva, ¿no? Se le parece más a ese, güey. Que el de serie, sí. Vamos a ponerle estos de aquí. A ver, se me olvida que todavía me falta aquí. Luces traseras, tubos de escape. Ahora sí se le coloca el tubito de escape. Aquí simplemente es individual, güey. Individual. Uno individual. Le vamos a ponerle ese. Ahora sí que me falta matrículas. Aquí, pues, me gustaría poner la matrícula 2V Edition. Pero creo que no se puede poner, ¿verdad? Total. Vamos a poner simplemente, simplemente Rele. Ay, güey. Ay, güey, ay, güey, güey. Simplemente Rele la vamos a poner aquí, papitos. Pero, este. Yo me gustaría la placa 2V Edition. Me gustaría colocar la placa 2V Edition, papis. A ver, Recker. A ver, R, R. Ahí está Recker. Excelente. Y aquí en Extra. ¿Qué es esto? Lunas. Neón al neoncito. Sí lleva neón, de hecho. Pero el neón no lleva colorcito verde, güey. Pero, obviamente, el tono que debe ser, ¿no? El tono correcto. Aquí está, mira. Editar color. Y, obviamente, le ponemos el verdecito que debe ser, güey. A ver. El verdecito que debe ser, que sería... Ay, la bestia, güey. No, pues, este, ¿no? Más o menos así, güey. Hace más o menos el neoncillo que lleva. Obviamente, de noche se va a mirar mucho mejor, papá. Bien. Lateral. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es esto de aquí, güey. Que mira, este se mira bien. Excelente. Y el frontal ya quedó. Los faros todo bien. Ya solamente... A ver, los faros pueden ser diferentes. Ah, sí, güey. De hecho, son... Son estos, son estos, son estos. Qué chido que tenga todo, papá. Ok, listo. Ahora vamos a darle... Vamos a comprar todo. Vamos a darle en editar vinilo. Primero la pintura, güey. Primero la pintura. Vamos a darle que sí. Pintura, todas las piezas. Piezas, todas las piezas, piezas. Carrocería. Puertas. Capo, el capó, güey. El capó. Vamos a ver si se aparece el capó. Bueno, vamos a ponerlo mate. Aquí es mate, güey. El capó parece ser mate. Y lo colocamos, obviamente, pues de un color, de ese color, papá. Huevo que sí. Lo vamos a darle en todas las piezas, no. Eh, piezas. Bueno, quiero pintar todo. Ah, creo que ya sé cómo hacerle. Primero voy a darle todas las piezas, ¿no? Y le vamos a colocar el, el nircado, el nircado. Vamos a poner el color, el color verde, ahora sí. El color verdecito, ahora sí, aquí. Que se volvina, aquí está, güey. Ese merito, ¿no? Para que quede más o menos. Vamos a ver qué dice la raza. ¿Cuánto dura, cuánto dura pasarse ese juego? La neta no sé, güey. Pero sí, sí está larguillo, güey. Dice por acá. ¿Qué onda, Fabi? Bienvenido, Martín. ¿Cómo andamos, papi? Perdón, Martín. Marvy, bienvenido. ¿Qué onda, Mario? Bienvenido al directazo. Mario Azuara. Rekker, ponle los rines en blanco y queda mamalón. Rines en blanco. Ah, sí. Ahorita los pongo bien cromaditos, papi. Vale, creo que ese es el color, ¿no? Creo que ese es el color. Así que así lo dejo. Así lo dejo, papá. Excelente. ¡No! Lo quité. Ahora sí, listo. Vale, ahora sí. Vamos a volver a darle a pintura. Y vamos a colocarle piezas, capó. Y el capó, ahora sí lo pongo color, el color que debe ser, güey. ¿Dónde está? Aquí está, míralo. Bueno, es el color que debe ser. Ahora sí, papis. Ahora sí, ya va quedando, ya va quedando, no. Ya va agarrando forma el carrito, ¿ah? Es el primero que salió, dice. Así es. Háganle un premio ahí, el crono. Muchas gracias por ver que el saludo su hermano. Y tienes un buen seguro. Gracias, Leonardo. Dale, sigue la tope. Hola, Claudio. Ya salió las linchones. Sí, güey, ya sabes. Hola, Alex. Bienvenido al directazo. Llegando Roberto por acá. Santiago Comandante. El de Brian, así es. El de Brian. Vamos a darle a tope. Vamos a tunearlo a más, más. Así son. ¿Qué más le falta, papis? Vale, ahora el vinilo, ¿no? Ahora el vinilo. Vamos a editor de vinilo. Editor de vinilo. Obviamente me van a cobrar, güey. Pero nada más es por una sola, güey. Lo bueno, ¿eh? Paquetes de vinilos. O crear y editar vinilo. No, paquetes de vinilos no. Porque estos ya son personalizados. Va a quedar aquí en crear paquete de vinilo. Vamos a colocarle, obviamente, aquí a los lados. Que es lo mismo. Se pone al otro lado, ¿no? Sí, es lo mismo. Bien, este, vamos a darle, gente. Vamos a darle. Que aquí, lo que vamos a colocarle, si no me equivoco. Vamos a ver cuál era el que yo le ponía, güey. No, nada que ver. Vamos a por acá. Por acá es el que yo le ponía. Ala, tiene marcas, güey. ¿Qué es esto? Tenía, ah, bueno, estas son las, son las marcas de autos. Que creo que había visto una marca conocida por ahí. Ok, eh, mira, como este. Si no me equivoco. Creo que era, era algo como esto, lo que yo le ponía, güey. Déjame ver cuál era el que yo le ponía. Le ponía algo así, güey. Uno de estos le ponía yo. Uno de estos cochinados le ponía yo, papis. Vamos a ver. Vale, ninguno de estos. Creo que es el primero, güey. El primero. El primero creo que es el que le ponía. Déjame ver los demás, por si acaso. No, los demás son armas. ¿Qué onda? Ya lo demás son cosas, son fuentes, son cochinadas. Es el que yo le ponía, güey. Si no me equivoco, este merito. O sea, este y luego otro encima, pero ya color, color azul, no, si no me equivoco. Obviamente vamos a darle en editar capa. Posición, bla, bla, bla. Posición. Ahí está la posición. Pero yo lo que quiero es alargarlo, güey. Alargarlo. Alargar el vinilo. A ver. Escala. Ándale, así merito. Alargar el vinilo, gente. Alargar el vinilo. A ver, vamos a darle acá para posicionarlo. Luego acá, alargamos el vinilo más o menos. Este, ahora vamos a rotarlo. Ándale. A rotarlo más o menos así para que quede. Volvemos a la escala y así más o menos. Volvemos a la escala aquí para alargarlo un poco más. Y, perdón, alargarlo un poco más. Vamos aquí a la posición para que quede así más o menos, güey. Nada mal, nada mal. Ahora, pues lo que quiero es colocarle otro. Este va a ser color, color, color blanco, ¿no? Y luego le colocamos otro azul que quede encima de él. Sí, uno azul que quede encima de él. Así que vamos a ver si le queda, güey. Ok, ya quedó ahí, ¿no? Aceptar. Vamos a colocarle otro que va a ser, supongo que el mismo. Pero este va a ser de otro color. Editar. ¿Dónde están los colores? Entonces, opciones de capa. Cortar capa. Ah, no, no, no. Perdonen, perdonen, perdonen. Este vamos a eliminarlo, ¿no? Este, eliminar capa. Perfecto. Este es el que vamos a clonar, güey. Es el que vamos a copiar capa. Copiar capa. Y vamos acá. Y pegar capa. Ahí está. O sea, ya tenemos las dos capas iguales, güey. Dos capas iguales. Ok. Esta capa. La mala vamos a cambiar el color. Que no sé dónde se le cambia el color, güey. La verdad. Pero, este simplemente lo vamos a hacer un poquito más para atrás, ¿no? A ver, aquí en, en, si está bien. Este, editar capa. Ah, aquí está el color, aquí está el color. Es el que vamos a colocar color azul. ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el color? Acá está, acá está, acá está. Está hasta el último. Ok. Este va a ser color, color azulito, ¿no? Creo que será como ese, pero editar el color un poquito más. Para que, para que quede, ¿no? Para que quede. A ver. Así merito. No, 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 no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Ahí vamos ajustando el color. Mira, es el color correcto, gente. Es el color correcto. Ok, listo. Ahora, eh, opciones de capa. Ahora la posición. Esa sí la vamos a poner. Más o menos, más o menos así, ¿no? Más o menos así, gente. Para que, para que parezca, para que parezca más, más al de Brian. Ahí está, mira. Obviamente el otro lado es el que, también lo quiero del otro lado, pero. Ahorita vamos a ver cómo lo, cómo lo copiamos, cómo lo pegamos, ¿no? Pero ahí más o menito, gente. Parecido, parecido, parecido. Excelente, papá, excelente. 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 Ahora, vamos a colocarnos aquí, ¿no? Vamos a ir a la parte de este lado. En la cual vamos a, ah, creo que ya sé qué hacer, güey. Vamos a tratar de, si se puede copiar todo esto. Eh, opciones, marcar. Opciones de capa. A ver, ¿cómo se puede hacer esto? No, espérate, espérate, espérate. O sea, copiar. Copiar capas. Copiar capas. Sí, copiar esta primera capa. Vamos acá. Y vamos a, eh, pegar capas. Ok, esa es la primera. Y aquí en la segunda, eh, copiamos la segunda y listo. Ahora, vamos a regresar. Vale, vale, sí se pudo, sí se pudo, gente. Menos mal, sí se pudo, güey. Vamos a darle copiar capas. Excelente. Qué bueno que se pudo, güey. Qué bueno que se pudo hacer. Ahí está. No, no, espérate, 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 espérate. Eh, pegar capas. Ahí está, güey. Menos mal se pudo hacer, güey. Ahí está, miren. Menos mal se pudo copiar y pegar. Y ya, ya aparece, ya aparece el de Brian, papito. Se llama su menillo, ¿no? Ahora vamos a ir al capó. Aquí vamos a colocarle una, una marca, güey. O aquí se le coloca una marca. ¿Qué se le parece, no? ¿Qué dice la racita acá? Ufas, hola Edgar. Hola, José Gallardo. Le falta el alerón. ¿Ese es el alerón que tiene? Es ese, ¿no? O sea, ¿le parece más? ¿Se le parece? Te faltan las flamas que salen cuando lo quema Breno. ¿Cómo es? Cuando explota, güey. No sabía que las historias del... No sabía de las historias de los streamers, dice. Saludos, Rekker. Oye, ¿qué diferencia hay entre el Mini Club 3 y el de Los Ángeles? La jugabilidad, el manejo. Todo ese rollito. Muchísimo la diferencia. Es un juego diferente. ¿Cómo está el mejor jugador? Muy bien, Maritza. ¿Cómo estás tú? Bienvenida. ¿Estás en el trabajo? Muchas gracias por estar por acá. Recuerda guardar el vinilo para que no se pierda el diseño. Simón, Simón. Hola, Leonardo. Esto es cine automovilístico. Huevo, huevo. Saludos, Leonardo. Bienvenido, papi. Bien, gente. A ver, que se está ahí medio trabando, ¿no? A ver, que se está medio laggeando ahí. Medio distorsionando. Ok, no. Las fuentes, no. Mira. De hecho, se está poniendo acá, güey. Donde yo quería. A ver, uno que se le parezca, papis. A ver, algo así, ¿no? Es que tiene como que una cosa. Es que lo malo es que no se le puede poner el vinilo original, ¿verdad? Pero vamos a poner algo que se le parezca, güey. Algo que se le parezca. Vale, es como un graffiti, más o menos lo que tiene ahí, gente. Es como un graffiti. Así que busquemos... Bueno, estos no son grafitis. Pero puede parecer uno que se le parezca, ¿no? Que se le parezca más o menos a lo que... A lo que Brian tiene ahí. Mira. Podría ser esto, pero no. Podría ser esa bola, pero no. Ya nos pasamos aquí. Las flamas. A ver, por ahí había grafitis, güey. Yo he visto grafitis por ahí. Vamos a ver si por aquí aparece uno que se le parece, güey. Una araña. No más, ven nomás, ven nomás, papi. Ven nomás. Un elefante, güey. Algo que se le parezca macizo. Vale, eso no se le parece. Animal, auto. Esto nada que ver. Oh, pero como quiera que hay símbolos que le pueden... Símbolos que le pueden quedar, güey. A ver, uno que me convence, papi, se lo pongo. A ver, en estas de las flamas nada que ver. Estas de las flamas nada que ver, güey. No se puede editar el vinilo. No, no se puede editar. No se puede crear uno nuevo. Además, si se pudiera crear uno nuevo, pues facilito. No le ponemos uno... Le creamos el de Brian si se puede, pero... De momento no se puede hacer algo así. Mira, de momento es el que me convence más de esa bola, güey. Es el que más me convence ahorita. Como que más se le hace parecido a lo que tiene, güey. Pero no, ¿verdad? Me borró mi mensaje. ¿Qué pasó, Kevin? Busca la foto original, bro. Pero ¿a poco se puede hacer eso? ¿A poco se puede hacer eso, güey? ¿Dónde se puede hacer eso, güey? ¿A poco se puede importar imágenes del vinilo original de Brian para colocarlo aquí, güey? Oh, ¿qué onda tú, Pandi? ¿Qué dices, Pandi? ¿Qué dices? Ok, no. No le voy a colgar esa bola mejor. Mira, güey. Ese es el que más como que... Como que sí, ¿no? Ese es la calavera. Vamos a dejarle ese de la calavera, güey. Que es como que... Más o menito, ¿no? Más o menito, más o menito. Como que más, ¿no? Viene en la letra el carro de Brian. No, digo que busques el Google. Ah, sí, sí, sí. Por eso te estoy diciendo. Lo estoy viendo aquí y... Y pues más o menos, papá. Digo que más o menos. Es que... Es lo que digo. Qué bendición, papito. Muchas gracias por el apoyo, ¿no? Estas calaveras le quedan, pero no tanto. No tanto. A ver, aquí puede que haya algo que se le parezca... Hola, ¿viste? Mira. No sabía que venía el vinilo en Mine Club. Qué chido. Pero, no, papá. No hay nada que se le parezca aquí. Estas son las marcas de autos. Estas son imágenes raras. Pero no vienen los grafitis. El grafiti... No vienen grafitis, güey. Yo creí que si había grafitis... Estos nuevos son... Más o menito, mira. Estos más que nada parecen como grafitis, ¿no? Mira, sí. Creo que aquí podría venir algo parecido a lo de Brian. Vamos a verificarlo. Por favor. Dime que sí. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No, si no le pongo el de la calavera. Ahí, listo. Ya con el de la calavera... Ah, mira. Encontré algo aquí. Ay, se me perdió. Había encontrado algo aquí. Había encontrado algo aquí. ¿Qué se le parecía? No puedo creerlo. Se me fue. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Se me fue, se me fue, se me fue. Aquí encontré algo que se le parecía, güey. Este mero, güey. Este mero. Es que no sé, güey. No se le mira tan bien. No se le mira tan bien esa bola, güey. O sea, como que ese medio parecía, pero no se le mira tan bien esa bola. Ese círculo. Más o menos, pero no, güey. No se le mira tan bien. Mejor le pongo de estos grafitis. Como que más o menos, ¿no? Mira, como ese, güey. Ponle. Ponle ese o ponle ese o ponle... A ver. Es que son manchas, pero se le parecen, se le parecen. Medio se parece al original. Así que voy a, voy a, voy a colocarle... Voy a colocarle esa mancha nada más, papis. Mira, esta, güey. Esta se mira más, más, este... Más fiel, más fiel esa, papitos. Es más fiel esa. Listo. Ahí ya más o menos el carro de Brian Párez. ¿Qué más le falta? Los rines cromadísimos, que es lo que la gente me pedía, ¿no? Ah, y acá, gente. Aquí lleva, eh, lleva algo. Lleva, lleva marcas. Lleva una marca. ¿Dónde están las marcas? Aquí están las marcas. Nada más que son más pequeñas. Y ahora la marca Robocar. Pero Robocar no creo que esté aquí, ¿verdad? Robocar, gente. Robocar. Si no está Robocar. Ah, mira, carbón. Bueno, si no está Robocar, le pongo la de carbón, ¿va? Si no está Robocar, le pongo la de carbón. Mira, aquí está Dub. Si no está Robocar, pues sería carbón y ya está. Vamos a ver quién aquí me apoyó a tope con estrellita. Gracias a las estrellas de el Kevin. Es que te puse un PB en Minecraft y me lo borraron. Saludos. Ah, no. ¿Por qué te lo borraron, bro? Eso no es nada. No es culpa ahí, Kevin. Perdona ahí a los mods. Hola, Kevin. Gracias por las 30 y por la otra 15, papito. Eres un grande, papito. Gracias por el apoyo. ¿Cómo descarazos para Android? De hecho, está para Android. Para la PCP se encuentra este juego, papá. A ver, gente. No encuentro nada, ¿eh? Como dije Robocar, ¿verdad? Robocar. Robocar no está la marca Robocar aquí, ¿verdad? Robocar. Supongo que es de piezas de vehículos. Es lógico, ¿no? Bueno, no está Robocar, gente. Como les dije, voy a poner la marca carbón. Que es la que más se le parece a la Robocar. Obviamente vamos a editar el vinilo para hacerlo más pequeño, güey. Esto es de posición, ¿verdad? Es de posición exactamente. Esto es de escala. Ahí está. Y así lo ponemos algo aquí. Pero la escala requiere ser más pequeño. Ándale, sí, merito, güey. Rotar, ¿no? Aquí, merito. Aquí ya lo posicionamos donde quede. Mira. Ahí más o menitos queda, gente. Ahí más o menitos queda. ¿Cómo se llama el juego? Ya viene el club Los Ángeles, papi. Ahí más o menos queda, papis. Ahí va. Ay, güey. Lo moví demasiado. Lo moví demasiado, ¿verdad? Ahí, merito queda carbón, gente. Muy bonito, muy bonito. Perfecto. Ahora, ¿qué otra pieza? ¿Qué otro pide? En los laterales. En los... Ah, arribita. Fíjense que lleva alitas, güey. Arriba lleva alas. O un par de alas, de hecho. Un par de alas lleva arriba. Pero no sé si hay alas aquí, gente. ¿Alas? ¿Habrá alas? ¿Habrá alitas por acá? Sí, yo había visto alas, güey. Ah, mira. Esto, esto. Eso se le parece más. Esto se le parece más. Sí. Sí, esto se le parece más. Ok, vamos a colocarle este. Obviamente en color azul. Color azul, color azul. Y ahorita lo clonamos. Color azulito, güey. Azulito, simón. Ese color. Y vamos a... Vamos a editar la posición. Que va a ser aquí arribita. Que va a ir... ¿Cómo va a ir? Del pico hacia acá. Va, va, va. Entonces simplemente tengo que rotarlo, ¿no? Tengo que rotarlo porque va a ir del... A ver, calmados. Va a ir del pico... A ver, espérate, espérate, espérate. No, le escalaron la posición. Va más o menos así, güey. Es que no se va a ver mucho por el... Por el... Por la cosa que tiene arriba, ¿verdad? Por ahí más o menos, ¿no? Más o menos, gente. Más o menos. A ver. Rotamos para que... Este más o menos así. Este más o menos así. Ándale. Así más omenitos. Bueno, más o menos vamos a ponerlo así, güey. Para que se vea mejor. Y listo. Y ahora vamos a copiar este. Copiar. Y lo vamos a pegar acá. Pegar. Y este, pues... No, 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 no. ¿Qué hice? Este, elimínalo. Elimínalo, elimínalo, elimínalo el capo. Ahí está, güey. Ok, listo. Ahora este. Este. Vamos a... Eh, no. Este vamos a editarlo. Y este, pues, simplemente... A ver, espérate, no. La posición. Ahí está. Simplemente vamos a rotar este, ¿no? A rotar este. Ay, es que lo quería al revés, güey. Lo quería al revés. ¿Cómo lo va para tener al revés este, güey? A ver. Eh... Cambiar el sensor de capa. No. La máscara. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es esto? No le entendía esto. Ah, no le entendí, no le entendí, no le entendí. ¿Cómo que...? A ver. ¿Qué es eso? Positivo, negativo. No entiendo eso. Positivo, negativo. Ok. Entonces no vamos a rotar nada más, ¿no? Para que más o menos quede. Porque lo que quiero es... Ah, creo que ya sé cómo, güey. No, no lo escales, güey. Ok. Lo bueno que no sé, no sé. Aplicó los cambios. A ver, la posición. Si es que, digamos, quiero poner el modo espejo. Pero ahí no, ahí no entiendo. ¿Cómo lo pondría en espejo? A ver. Calmado. Rotar. Cambiar el cego de la capa. ¿Cómo está eso? Aceptar. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entendí eso. Vale, vamos a mejor darle aquí en la escala. Y si hacemos esto... Ah, no, no, no. Perdonen, perdonen. Así no era, así no era. Eso es para... Cambiarle el sentido. No, aquí ya no entiendo cómo le hago para ponerlo bien. Toretto. ¿Qué juega es el miniclo de los ángeles? Es en torcer, dice. En torcer. A ver. Escala, rotar, torcer. Pero, ¿cómo se hace aquí, güey? Ah, sí cierto, sí cierto, sí cierto. Algo así, ¿no? No, nada que ver. Nada que ver. Me está... Me lo está... Como que no sé. No, no entiendo. Nada, no entiendo esto de torcer. No entiendo lo de torcer. Cambio el... Se huele la capa. ¿What? Positivo. Negativo. Ala, ¿qué es esto? No entiendo. Ah, eso es máscara, no. Ni idea, ni idea, la verdad. Y lo de torcer tampoco me... 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 Me funcionó. Mejor vamos a... A... A disque... Ponerlo así, ¿no? A ver cómo queda, güey. A ver cómo queda. A ver cómo queda. Pues ahí se va, ¿no? Pues ahí se va, güey. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. No, no era lo que quería, pero... Pues ahí, ahí más o menos, güey. Ahí más o menos quedó. Aunque está obviamente, pues, al revés. Está obviamente al revés. Pero bueno. Ahí está, gente. El auto de Brian. Eh... ¿Qué le faltan? Los rines cromados, ¿no? Para ponerlo derecho, sí. Yo quería, este... Digamos, cambiarlo... La orientación. Pero pues no se puede. Bueno. Ahora, lo último que le vamos a poner en este carro... Para ya sacarlo a correr, papis. Es los rines cromados, ¿no? O tiene otra cosa por acá. Tiene más vinilos, ¿no? Ah, tiene marcas de este lado. Tiene marcas de este lado. ¿Dónde están las marcas? Las marcas... Aquí están las marcas. Tiene marcas... Que la verdad no sé qué marcas tiene. Mira, tiene algo parecido a esto, güey. Algo parecido a esto. Y... Obviamente, la escala... Es el que... Lo va a hacer más chico. Así, 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 así. Así más o menos, güey. Así más o menos. Y aquí vamos a colocarlo más o menos por acá. Así merito, güey. Y luego acá tiene otro que es también rojo. O sea, busquemos simplemente las marcas que todos sean rojos. Mira, como este también. Y... Obviamente, lo editamos. Y lo hacemos chiquitito. O sea, sea grande, sea chiquito. Así... Ay, güey. Ah, mira. Ya supe cómo cambiarle la orientación. Chale. Chale. Lo hubiera hecho con... Bueno, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Ok, ahí está. Ahora sí. La escala. Y lo colocamos aquí abajito. Ahí merito, gente. Y... Vamos a poner uno último. Uno más. Otro que sea rojo. Aquí está, güey. El honey. Bien. Lo editamos. Posición. Digo, lo hace muy chiquitito. Así me... Ay, güey. Tócale pasito ahí al... Hay merito, gente. Hay merito. Y aquí la posición. Que sea... Aquí. Ahí. Y ya está, papá. Igual lo colocamos del otro lado, ¿no? Del otro lado. Entonces, simplemente vamos... Perdón. Simplemente vamos a... A copiar. Vamos a ir a... De este lado. Aquí vamos a darle... Pegar. Ya la tiene. Aunque la tiene al revés. Por lo que estoy viendo, ¿ah? La tiene al revés. Ahora que lo estoy viendo. Simplemente, pues... Lo que vamos a hacer es editar... La posición. Sí, ¿verdad? Sí, la posición. Ah, no. La posición no. La posición no. Vamos a editar esto. Y ya. Ahora sí está derecho. Ahora sí. Ya aprendí, ¿no? Ya aprendí. Ya aprendí... Este, más o menos. Cómo se hace este rollo. Ahora. Vamos a regresar acá. Vamos a copiar este. Copiar. Regresamos. Vamos a... A pegar. Y listo. Ya nada más editamos. En... En... En esto. Sería así. Y ya está. Ya está. Este como debe ser, ¿no? Ya está como debe ser. Ahora por último, gente. El último, el último. Ahora sí. Copiamos. Copiamos. Vamos a pegar acá. Ahora sí. Pegar. Pegar. Y listo. Editamos. Posición. Y rápidamente lo colocamos bien. Y listo, papitos. Ya quedaría nuestro eclipse. Más o menos pareció el de Brian. Vamos a colocarle... Eh... Salir de vinilos. Sí. ¿Qué? Y los vinilos. No se le pusieron. ¿Qué le pasó? Ah, ya. Oye, ¿por qué no se le pusieron? Gente, ¿qué pasó? Me asusté, güey. ¿Qué pasó? Y los vinilos, ¿por qué no se le ponen? ¿Qué pasó ahí? Ya se los puse, ¿no? Ahora sí. Salir de vinilos, sí. Oye, no entiendo nada. Bueno. Ahorita vemos eso. Vamos a la parte de... Eh... Interior-exterior. Eh... La parte de las llantas. Llantas. Eh... ¿Cómo le cambio el color de las llantas? Llantas de serie. Volver. Aceptar. Sí, pero ¿cómo le hago para...? Ah, aquí el color. Aquí aparece el color. Ya vi. No, pero el color de las llantas, gente. ¿Dónde era? No, aquí no era, güey. Se me hace que era en pintura nada más. Pintura de todas las piezas. Pieza. Capo. Corrocería. Puertas. Capo. No, no aparece el de las llantas. Nada que ver. Espección hidráulica. Eh... No. No le entiendo, gente. No le entiendo. No le entiendo. Sería de vinilos. Aquí. Faros. ¿Dónde está? Para cambiarle el color a los rines. No sale. Trasero. Ah... Ah... Creo que ya sé dónde. O no sé. Sí. Vamos a ir a las llantas. Vamos a ir a las llantas. Aquí. Eh... Llantas. Llanas. Llantas. Esas son las que le puse. Sí. Es que... Es que todas están igual. Ah, material de pintura. Ya vi. Cepillado. Cromo. Ahí está. Cromadísimo. Cromo. Y... Cromo. Que todo esté bien cromado. Ya quedó. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ahí merito. Ahí está, gente. Ahora sí. Y ya quedó. Aunque... Vamos a dejar las llantas así de línea roja. No se ve nada mal. Así que que combine. Ahora, ¿qué pasa si lo saco a la... Ya lo puedo sacar o no? No lo sé. Eh... Solo que ambielas. Todavía no se lo compras. Ah, solamente tengo que salirme. No, 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 no. Es que fíjate, editor de vinilo. Ahí están los vinilos. Paquete de vinilo. Va a quitar todo el vinilo. Amacena paquete de vinilo. Salir del editor de vinilo. O sea... Ya compré los vinilos o no. Gente, no sé. Me salgo. ¿Dónde es rendimiento? Ya quedó. Salí del taller. ¿Ya me salgo del taller o qué? Es material de pintor. ¿Ya me puedo salir del taller o qué? Un boludo pa'l susto. Oigan, pero ¿ya me puedo salir del taller o no? Yo diciéndote que era en torcer. Sí. Ah, sí. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Pero ¿ya me puedo salir o no? Este es un vehículo... Ah, no, perdón. Es un vehículo. Editor de vinilo. Paquetes de vinilo. Crear vinilo en la parte de arriba. Es donde... Este... Perdón. Este... Tenía que... Simplemente... Eliminar. Este vamos a... Copiar. Y vamos aquí a... A pegar. Y ahora sí, este... Vamos a... Editarlo. La posición... Vamos aquí. Y... Es así, ¿verdad? Ah, no, güey. Es que fíjate... Bueno, sí, sí. Más o menos, ¿no? Menos siete. Menos siete. Menos siete. Ahí merito. Ahora sí. Vamos a rotarlo. Ahora sí. Ahora sí ya quedó como debe ser, ¿no? Ahora sí ya quedó como debe ser, papá. Ahí está. Ahí está, gente. Ahí está el vinilazo. Ahí está el vinilazo, ¿no? Hay más o menos, creo. Que resalte ahí, ¿no? Y no sé si está bien ahí. Creo que sí está bien ahí, ¿no? O más o menos, no lo sé. No sé. Pero hay más o menos. Ahí está, gente. Ahí ya quedó, ahí ya quedó. Ahí ya quedó, ahora sí más o menos. Todo bonito. Bien. Se supone que ya, ¿no? Ya están comprados. Dice almacena... Almacenar vinilo. Almacenar, dice. ¿Dónde es eso de almacenar? ¿Dónde es eso de almacenar, güey? ¿Dónde es eso? Este... Es marcar todas las capas. Ok, no. Aquí no es. Almacenar paquete de vinilos. Ahora sí. Paquete 1. Cualquier vinilo existente se haría sus... ¿Quieres continuar? Sí. Ok, ya quedó. Ya se supone que lo almacené, ¿no? Ahí está, güey. Yo lo almacené. Y lo voy a almacenar en el 2 también, por si acaso. Listo, güey. Se supone que ya está almacenado ahí. Ok, salimos. Pero no sé por qué no se... Se ajusta. Ok, ahí ya quedó. Ahí decía. ¿Qué juegas en emulador de Xbox 360? Vale, entonces ya, ¿no? ¿Ya me puedo salir, pandeo, no? ¿Me salgo o no? Es que me quiero salir ya, güey. Pero no sé si... Se va a guardar. Porque no sé por qué se quitan cuando ya me salgo aquí, popito. Vamos a salirnos, güey. Que sea lo que Dios quiera, papá. Que sea lo que Dios quiera, güey. Debería ya de ver... No se ve nada. ¿Qué pasó? Ahora ponlo, dice. Ah, ahora ponerlo. Va, va, va. Entonces déjame... Entonces déjame meter otra vez, güey. No se almacenó el vinilo, popa. Tengo miedo la neta. Yo también, güey. Y creo que no. Creo que no. Creo que espero no haya pasado nada. Ahí no, ahí no, ahí no. Persona de vehículo. Editor de vinilo. Almacenar. Paquete de vinilos. ¿Dónde están los que yo tengo? Ah, mira. Fíjate. Sí se puso los que tenía. Mira. Con que el auto juega, Rekker. Quiero seguir tus pasos al salido. Hola, José Inés. Estamos con el eclipse de Brian. Esos errores de texturas, papi. A ver. Quita todo el vinilo. Se me ha enseñado de vinilos. Paquete uno. No. Salí de editor de vinilo. Ahora pon los vinilos, dice. Es que mira, se quitan, güey. Pintura. Exterior, interior. Rendimiento. Pintura. No, nada que ver la pintura. Exterior, interior. Editor de vinilo. Paquetes de vinilos. Almacenar. Salir del editor. Quita los vinilos. No. Quita los vinilos. No, no los quites. No los quites. No los quites. Crear, editar. Vinilo. Paquetes de vinilos. Ah, aquí está. Mira, aquí está. Paquete uno. ¿Quiere sobreescribir el vinilo existente? Eh, sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. No. ¿Qué es esa cochina? ¿Por qué no lo agarra, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, gente? No se ven. Ya lo hice. Mira, editor de vinilo. Paquetes de vinilos. Paquete uno. Sí. Y ahí está, mira. Todo se carga, bla, bla, bla. Vámonos. Se ve bien chido este eclipse, ¿no? Bien bonito. Listo. Se tarda en ponerse, dice. ¿Seguros? No voy a salir, eh. No voy a salir. Supongo que ya está cargado. ¿O será error de texturas? ¿Creen que sea eso? ¿Creen que sea error de texturas, gente? Porque, guachen, no se pone la cochinada. Ahorita se pone Rekersen. Tan seguro porque, miren. Ya está tardando en ponerse esos vinilos, eh. Ya se tardó, güey. Ya se tardó. ¿Creen que sea un error del emulador? ¿Creen que sea un error del emulador, papis? Gana al mejor de tres. Lo que quieren de mujeres. Vamos a darle. Tiene un Pontiac, güey. Tiene un Pontiaccito. La mona esta, papá. ¿Creen que sea eso, párenos? No manches, gente. Se ve bien bonito mi carro, pero... Qué feo que no se le mire nada. ¿Por qué, güey? Me tardé un montón. Dice... Y así da el error de Matrix. Pues a lo mejor es eso, güey. Simplemente que no se quiere colocar... ...el... ...lo vinilos, papá. Qué raro, eh. Qué raro. Hola, Chuy. Sí, el emulador mal hecho. Posiblemente sea eso. Posiblemente sea eso. Gente, es que... Fíjense. No lo juego en Play 3. Porque la Play 3 ahorita no... ...no está jalando bien. Y nada más puedo jugar como media hora. O no, como 10 minutos en Mine Club. Porque la consola se apaga. El güey casi me arresta el poli, gente. Yo no sé por qué iba con el poli, papito. Me confundí. Ya ven de tanto jugar Mine Club 3. Pienso que esos puntitos son los corredores. No, tengo que ir acá, güey. Donde está el punto naranja. Es donde está la carnalita. Es una carrera complicada. Pero de que la ganamos, la ganamos. Vamos a ver si corre. Como realmente... Como realmente está hecho, güey. Como realmente está hecho. Agítate, papá. Hacia 100 millas. Más de 100 millas. No le diste en comprar. Abajo te sale comprar. ¿En serio? A ver, vamos a ver si es cierto, güey. Vamos a ver si es cierto, Charlie. Vamos a ver si es cierto, güey. De todos modos, es el mismo carro. Vamos a ver. Es que no me sale. Bueno, yo no vi. No vi nada. A ver. Persona vehículo. Sí, repararlo. Igual no. Editor de vinilo. Paquetes de vinilos. Le pongo el primer paquete. Ahí se ve. Mira, todo espectacular, ¿no? Pero no dice nada de... De comprar, papito. No me dice nada de comprar. Mira, paquetes. Crear. Quitar todos los vinilos. Almacenar paquetes. Salir. Ok, me salgo, ¿no? Y no dice nada de comprar. Rendimiento. Rendimiento, pues, es el... Esto no tiene nada que ver. Exterior, interior, tarbino, pintura, hidráulica, suspensión, habilidades. Nada, güey. Exposición de vehículos. Eso no es para... Esto no tiene nada que ver. Gestión de vehículos. ¿No? No. Pues, como que no. No quiere. No se puede. No se puede, pa. Chalecito. Ah, no, gente. A ver si no se pone... A ver si no se puso lejos esta mona, ¿ah? Quiero correr contra ella. Tiene un Pontiac. Tiene un Pontiac. Tiene un Pontiaccito. Sí, cállate, güey. Ahí está. Vamos para allá. Dice... Seleccionar. Sí, ya lo seleccioné y todo, pero... Se me hace que sí hacer un error de emulación. Que no muestra los vinilos, güey. Porque supone que ya los tiene... Ya los tiene, papá. Supone que ya los ha de tener ahí, güey. Valiendo, güey. Chalecito, güey. Eh, al menos tiene dos nitros el carro, guachen. Al menos trae dos nitros, papá. Eso ya lo hace... Ya lo hace poderoso el eclipse. Al eclipse este de Brian, parinos. Nada mal. Así que vamos a ver. Aquí hay un poli, gente. Qué mala suerte, papá. Porque es bien un poli ahorita aquí, papito. Ven, 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 ven. Ahí está, papis. Vamos a darle épico por acá. Eh, valiendo, valiendo. Se mira piola. Vámonos ahora. También un eclipse, güey. También es un eclipse, papá. Que se venga. Topesote. Power, papitos. Primera carrerita con el eclipse. El hermosísimo eclipse. Breno Conner, papitos. Más o menos, ¿no? Le faltan vinilos. Ok. Ahí está, güey. Los demás ahí vienen. Pero hay que tener cuidado con ellos. Sí. Ahí parece GTA V. Sí, es que Los Ángeles. ¡Oh, loco! ¿Contra qué estoy corriendo? Gente que corren más rápido que yo. Ese eclipse también corre más rápido que yo. ¿Cómo es posible eso, güey? ¿Cómo es posible eso? Que corra más rápido que yo, pares. Mira, 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 mira. Ese vato me quiere desviar, papá. Qué tramposo es. Qué tramposo es. Quídate, quídate, quídate. Agarramos el impulsito, pares. ¡Eso! Es que me encanta, güey. El impulsito también es una maravilla. Muy bien, aquí damos vueltesita, parinos. Mantenemos al pie el cañón. Y aquí no sé por qué se me quería voltear el auto. Muy raro. Pero que se mantenga al pie, gente. Se mantenga al pie, papá. Mira cómo está corriendo, parinos. Mira cómo está corriendo, papá. Una chuladita. Los árboles de mantequilla que siempre molestan acá, rato. Yo creo que sí los trae, pero sí, son invisibles, güey. Es que así ha de ser eso, papá. Ha de ser eso. Ha de ser errores, ¿no? Errores del emulador, tal vez. O no lo sé. ¿Alguien tiene miniclo en Los Ángeles? ¿Alguien lo tiene en su consola, papitos? Que me diga si es eso o realmente a algo no le piqué bien para que los miniles no se mostraran. Porque a lo mejor y puede ser eso, ¿eh? Puede ser eso que no le piqué bien, ¿verdad? Ay, güey. Sentido contrario. Eso peligroso, pegriloso, papis. Ah, pero por acá vamos a regresar. Mira. Gente, los dejé muy atrás, güey. Qué chulada. Oh, my God. Gente, no me equivoqué. No puedo creerlo. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado, papá. Me he equivocado. Me he equivocado aquí. Dale, dale, dale. Voy a aventar un hitrazo, papis. Voy a aventar un hitrazo en tres. Un hitrazo en dos. Un hitrazo en uno. Y no, al chile no. Al chile no. La carrera está muy larga, papá. No conviene usar nitros ahorita. No conviene, no conviene, no conviene. Hoy te alcanza este carnalito. No pasa nada. Aparte, se me olvidó colocarle la cámara lenta al carrito. Entonces, ahorita, pues, qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal que todo está mal. Pero este vato lo alcanza ahorita, papi. Vamos a agarrar velocidad nada más porque ya saben que en las... Aquí, cuando hay mucho tráfico, carnal, siempre bajan su velocidad a tope, güey. Son bien malos acá. Ay, papito, qué hermosura, güey. Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura de auto. Sí me está gustando cómo corre. 130 millas. Está corriendo igual que en el contrarreloj. Por lo cual, sí estaba al máximo. Al máximo de mejoras. Pero no tanto, ¿eh? Le falta, le falta todavía. Ya que la desbloqueamos, pues, ya. De maravilla, güey. De maravilla, papá. Ya veo por qué casi le gana a Toretto el Brian con este carro, güey. ¡Oh, my God! Ya veo por qué casi le gana el Toretto, ¿eh? Ok, gente. Ya se viene aquí la metita. Hay que estar atentos. Hay que estar bien pilas porque ya se viene la meta cerca. Yo lo tengo y no recuerdo. Ok. Bueno, ahorita, ahorita, papitos. Se me pasó el comentario. Hola, Requer. Qué malo lo juega esto. Estamos jugando en el Xenia, güey. Se llama. El Xenia de 360. Y lo quería jugar en la Play 3, pero la mugrosa se apaga, güey. Cuando se calienta. Y es por la fuente de poder que no le sirve, güey. No le sirve y se apaga en 10 minutos que estoy jugando. A ver, a ver, poquito por acá. Lo chido es que sí corre bien aquí, güey. En el 360 emulador. Se ve increíble. Además, se ve mucho mejor que en la Play 3. La neta, se mira muy bonito. Pero sí tiene errores de texturas, ¿eh? No se le quieren botar los vinilos que quiero. Pero venga, ahí la lleva el Eclipse. De nada mal, papá. Oye, es que de verdad que no sé por qué no sacaron otro juego de Mini Clubs de Rockstar. Está bueno este, papá. Está bueno este y estaría bueno un Mini Club 5, güey. O sea, si esto lo hicieron bien, ¿por qué? Un 5 lo harían mejor, güey. Le superaría fuerza, güey. Fácilmente. Venga, papi. Ya está. A su casa están los demás. Y ya aquí está la metita a la vuelta de la esquina. Tenemos que seguir manteniendo la buena velocidad de este carrazo, párenos. Había un atajo por ahí que no lo agarré, gente. Que obviamente convenía. Hay que observar esos atajos. Hay que observar esos atajitos. Vean nomás. Excelente, papi. Vean nomás. Este, salté camino, güey. Corté camino a tope aquí. Qué chulada. Corté caminito, papá. Qué maravilla, güey. Qué maravilla. ¿Saben lo bueno de este juego, gente? Tiene primera persona. Tiene primera persona. Ahorita les muestro a la primera persona, güey. Ahorita no lo quiero cambiar porque no voy a chocar. Voy a andar chocando a topecito por aquí. Perfecto, gente. Agarramos el punto. Perfecto. Pasamos por este atajito bonito. Y se mantiene, güey. Los demás ya se van súper, súper fatal. Me gusta que el carro se empiece a ver más verde cuando está oscureciendo. Y aquí ya nitroso. Y les muestro. Ahí está. Primera persona como en el GTA V, papi. Es que bonito. Y usamos nitroso. Maravilloso, maravilloso. Sí, estamos en PC. Hola, Salove. ¿A dónde compras los juegos? Dice. Este es de 360, papito. Simplemente. Creo que aún está abierta la tienda. No hay 360 para comprar juegos. Hola, Edgar. Hola, Eduardo Paredes. Hola, papito. Bienvenido. Siguiente carrera, papá. Nada mal. Nada mal. Nada mal, gente. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Hola. Creo que no me gusta este juego. Porque es que los autos se ven muy angostos, en mi opinión. Sí, no pasa nada, güey. Cada quien. Ay, güey. Me estoy yendo mal. Ay. Me equivoqué. Me confundí. A ver, calmamos. Vamos a poner la estática. Vale, la estática. Vale. Vamos a dejar que se adelante, gente. Vamos a dejar que se adelante en tantito. Vamos a tratar de ganarle a... De hecho, no me metí a la carrera que debía hacer. O sí. Ni siquiera recuerdo. Pero vamos a darle bonito. Venga, 10 de 10. Eso, Maritza. Dale bonito, papito. Nada mal. Este carro... Me encantó, güey. El pedo es que no se ve como quería que se viera, güey. Así, bien tuñadote. Como el de Brian, papito. El de Briancito. Eso que gaste todo el money, papá. Yo siento que a lo mejor sí ha de ser algo, güey. Ha de ser algo que no le moví. Que no le piqué bien. Bien. Córrele, 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 córrele. Ahorita como quiera checo, papá. No pasa nada. Vale, papito. Mira nada más. Estamos aquí. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Andamos dando a tope. Pero se mira bien lo gráfico. Eso sí me cae. Bueno, sí. La verdad se mira muy bueno. O sea... Sinceramente hasta... Yo siento que este juego es de actual, güey. Se mira muy bien. Emulado se mira muy bien, güey. Se mira excelente. Parece un juego que salió apenas ayer. Si no... No te estoy mintiendo, papito. Se mira excelentito aquí. Ahí está, gente. Ahí está. Ahí está. Su casita, todo el mundo, papito. Quítate, 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 quítate. Hola, se lo ve. ¿Qué pasó, papito? Ahí está. A ver, aquí está, aquí está. Vamos a darle bien. Uy, va, va. Lo bueno que es pesado. No se da vuelteretas. Igual el carro con los choquecitos. No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar. Exactamente, papi. Ahí está. Con el eclipse de Brian, papitos. Que reviente con el nitro ahorita. Como en la película, papis. Hola. Ahí a José. Bienvenido. Mi nombre es Vázquez Campos. René. Soy de Salvador. Nació el 23 de agosto del 61, dice. A la bestia. Se ve mejor en tercera persona, dice. A ver, papitos. En tercera persona, sí. Y nada más le puse primera para mostrarles, ¿no? Cómo se veía. Obviamente así se debe de jugar cuando juegas con volante. Que se puede jugar con volante este juego. Es una chulada. Puedes conectar un volante con palanca. Y todo el rollo para jugar, güey. Está increíble. Está increíble. Lo chido. Así te sientes como en rapifulloso, güey. Sí. Bien chido. Con el volante o los cambios. Hermosura, hermosura, papito. Hermosura. Ahí está, gente. Excelente. Súper atrás. Tocarnales. Aventamos tocanito por atrás. La meta está casi a la vuelta de la esquina. Tenemos que esquivar cositas. El juego se llama Midnight Club Los Ángeles. Muy buen Jesús. Abraham. Saludos al Brian. Ponte la primera persona mejor. Dice. Pues no. Espero no vaya a chocar, güey. Espero no vaya a chocar, papito, ¿eh? Porque sí es medio complicadón. Ahí está, güey. Ven nomás, ven nomás, ven nomás. Medio complicadón, güey. Ahí está. Mira nada más. Se ve bien bonito el auto por dentro, ¿no? Obviamente se puede tunear el auto por dentro. También es lo chido este juego también, ¿eh? Que pueden tunear el auto por dentro. Pueden verlo por dentro completamente. A ver, gente. Cuidado. Aquí ya está la metita, ¿no? Sí. Ya mérito, ya mérito. Una vueltecita. Y ya está. Ya está cerca, papá. Ya está cerquita. Ven nomás. 120 millas. Me encanta que hasta el... El medidor de millas en el auto, güey. Va en tiempo real también, papá. O sea, todo es realista, papito. Se miran las verdades millas en las que voy, güey. Qué bonito. Qué bonito, güey. Ojo aquí. Mira nada más. Qué buena, papá. Y me encanta cómo mueve la mano hacia abajo. Haciendo los cambios. Aquí lo que no me gustó es que no oprime los botones del nitro, güey. Tiene que oprimir los botones del nitro el vato. Para esos son los botones, papi. Para el óxido nitroso, papá. Y no lo haces, papito. Ahí está, gente. Ganamos. Dice... Saludos a la reina. Hola, bienvenida. Hola, Junior. Disculpa. Ese nuevo el juego ya tiene tiempo. Es de 2008, Ezequiel. Es de 2008 y... La neta está... Se ve tan bueno, güey. Que parece... Un juego... Un juego... Un juego nuevo, güey. Se ve tan bien. Que parece un juego de estas épocas, papá. Hola, Robin. Bienvenido. Seguimos adelante, papito. Ve nomás. El de Brian, papá. Reventando. Papito. Se arranca. Tope. Power. Dice... Saludos a Axel García. Muy avanzado para la época en que salió. La neta que sí, güey. Por eso a Mucho no le gustó también. Mucho no le gustó porque es un juego... Pues sí, muy realista. En el manejo, güey. Y aparte, pues... Cambió muchas cosas. En comparación al... Al... Al 3, ¿no? Al Mine Club 3. Que mucha gente amó. Entonces es un juego que... Que es... Infravalorado, ponle, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Es un juego infravalorado. Que... Que merecía más. Y aparte, pues... Ya no sacaron más juegos. Esto... Es el último juego de Mine Club que sacó Rockstar en el 2008. Y espero saquen uno nuevo pronto, papá. Esperemos que sí, güey. ¡Ojo aquí, gente! ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué bueno, gente! ¡Qué bueno que este auto es pesado! ¡Qué bueno! Me alegra, me alegra, me alegra, güey. Me alegra. Porque los que son livianos, gente... Se dan unas vueltas... Helicóptero, güey. Que... De verdad fastidian, papito. Fastidian, increíble. Este auto me quiere empujar, papá. Creo que el Pontiac... Al que estamos retando... Ahí va, mira. El Pontiaccillo, papitos. Ok, aquí da una vueltecita. Se agarra el punto. Claro que sí se agarra el punto, güey. Y esta mona, pues... Obviamente se fue mal, papá. ¡Vámonos, papitos! ¡Qué bonito, de verdad, güey! Ya toda la... Toda la... Toda la... La defensa delantera, papis. La defensa frontal. Ya toda destrozada. Pero es que, mira, güey. Las calles me encantan. ¿Cómo se ven, papitos? Al Chile, estas calles se ven mejor que en las del GTA V. No les voy a mentir, la verdad, eh. Estas... Estas calles, güey. Las texturas de las calles se ven mejor que en el GTA V. Así de simple, papá. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¡Oh, no, papito! Siguele, 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 siguele. Seguimos a tope de velocidad, papá. 134 millas, gente. Este auto es buenísimo, papitos. Este auto es buenísimo, va. Me encanta, me encanta, me encanta. Este auto es espectacular. Este auto maravilloso. ¡Vámonos! ¡Sáquense, sacarréquense! ¡Copemiso, todo el mundo! ¡Copemiso! Ahí quedó, papá. ¡Copemiso, papis! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, gente. Hermoso Mitsubishi Eclipse, papitos. Una maravilla. Pasamos por la parte en medio. ¡Perfecto! Y por acá le da... ¡Ven a más, ven a más, ven a más, ven a más! ¡No, hombre, papá! ¿Qué andamos haciendo? Humillando, gente, a los otros corredores de maravilla. Maravilloso carro, gente. Me encanta. Me encanta, me encanta. Se viene el Skyline pronto. Ese se tiene que comprar, ¿no, pandi? ¿Dónde está el pandi, güey? Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. ¿Dónde anda el pasazo? A ver, por acá, por acá, papito. ¡Maravilloso! Nitroso épico, papá. Y... ¡Uy, papito, cuidadito, eh! Último nitroso epicardo por aquí. Y... ¡Vámonos! Me encanta, güey. Terminar así las carreras es lo mejor. Dice, por acá, demasiada velocidad le está costando mucho control del vehículo. Sí, eso sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Hola, Castro! Vamos a la marca Mitsubishi. Está exagerado. Esa clasificación, perfecto. Y listo, gente. Lo logramos, ¿eh? Buenísimo ahí. ¡Ay, lo reventé, güey! Lo reventé atrás. Dice, tags exagerando, yo creo. Eh, yo sí quiero los vinilos del Skyline. Eso sí. El Corolach, entonces ahí está en el juego. Ese no sé, güey. La verdad. Ese sí no lo sé. ¿Se puede descargar el móvil? Sí se puede. Está la versión de PCP de este juego, papito. Obviamente es diferente porque, pues, es de PCP, ¿vea? O sea, no lo compares al Xbox 360 o la PlayStation 3. Ok, el primero que gane dos carreras. Siempre hay pilotos, vale. Mira, podemos ir ahí, güey. Nada mal. Vamos a ir aquí, güey. Tenemos muchas misiones ya, güey. Lo chido que nos bloqueó más misiones. Ya con este carrito bien buenardo, papá. Bien tremendo. Entonces, ¿sí vas a ver show en la noche? Claro que sí. Ya le pagué lo de esta noche. Me cobró 5,000 baros, güey. Me cobró 5,000 baros el pan de hoy por dar show hoy. El biberón show. Vamos por acá, papitos. Lo malo es que no hay GPS, güey. No hay GPS. Si hubiera GPS, mucho mejor, ¿verdad? Me diría el camino para dónde ir. Ya para esta época ya existía. Lo deberían de haber puesto. De hecho, lo pusieron en el GTA IV. ¿Por qué no lo pusieron aquí también, el GPS? Para no perderme y dirigirme rápido a las carreras. Y de por allá. Tato. Mitsubishi Eclipse es un modelo de la primera generación. Del ya descontinuado Eclipse de Mitsubishi Motors. Y fue construido y vendido en Estados Unidos en los 90, 95. ¡Ay, güey! Y ve nomás. Qué bonito, papá. Ahí está, gente. Un carrazo este que solo lo vimos una vez en las películas de Rap y Furioso. En la primera. ¡Ah, mira! Esto es coleccionable, por cierto. En este juego también hay, digamos, las R's de Rockstar. Pero aquí se llamarían... ¡Ay, güey! Aquí se llamarían... No sé, me vine muy mal aquí, gente. De hecho, me vine muy mal acá. Aquí se llamarían los barriles. Tenemos que encontrar... Creo que 50 barriles. Y desbloqueamos los trucos. Los trucos serían el Underroad. Que el Nitro Infinito. Bla, bla, bla. Ya saben. Cositas. Vamos a ir al taller. Porque aquí... Ya me perdí aquí. ¿Lo recuerdas el Burnout? Sí, también lo recuerdo, bro. Es un buen juego. Dice Mitsubishi. Pensaba que cobraba 30 mil como el mío, Mitro. A ver, gente. Vamos a... Bueno, a repararlo ahorita. Sí. Es que fíjense. Está raro porque se le quitan los vinilos, eh. Está raro, güey. Proceso de vehículo. Editor de vinilo. Paquetes de vinilo. Mira, aquí al vinilo se le coloca, ¿no? Sin problemas el vinilo se le pone, güey. Almacenar paquete de vinilo. Es el del vinilo. No sé por qué se le quitan, gente. De verdad. No sé por qué rayos se le quitan. Vamos a poner la habilidad de la zona, güey. Este sí tiene que tener... Tiene que tener la zona, gente. Tiene que tener... Tiene que tener la zonita este carnal. Paquete de vinilo. Vamos a poner el paquete 2. Ahí está. ¿Qué sería ese? 23.000 tengo porque pues acabo de ganar carreras, es verdad. Aplicar. Ok, ya apliqué. Salir el todo de vinilo. Sí. No se coloca, gente. Muy raro. Salir del taller. Juego mal hecho. Dice por aquí. Nembe, yo soy humilde. Yo cobro 20.000. No, 99. A la bestia. A ver, cálmate. Estática. Ok, gente. Vamos a ir. Ahora sí. Allá va. Vamos a ir aquí a la playa. A la playita. Ay, esas carreras son un poquito complicadas porque en la playa sí nos rebalamos bastante, de hecho, eh. Demasiado. Qué bendición, papi. Era por las 10. Alex Quintero te agradece, papito. Oba, brú. Muchas gracias. Vamos a darle, papis. Dale, dale, a darle, Anderson. Se viene la siguiente. Vamos a ir a la playita, gente. Carrera en la playa en Los Ángeles, California, papá. Como en las películas de Rap y Furioso en Los Ángeles, California también, papi. A huevo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron la película? Y me pregunto. Supongo que se les iba a ser más fácil, ¿no? Más sencillo. ¿Sabían que las películas de Reto Tokio, papis? Y las carreras en Tokio, no sé. Bueno, sí. Las carreras en Tokio no se grabaron en Tokio. En realidad se grabaron en... Pido con la poli. En realidad se grabaron en Los Ángeles. Porque en Tokio está prohibido a grabar películas. Grabar películas, cerrar las cais, todo ese rollo. A ver, por aquí, papito. Seguimos adelante. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Seguimos adelantito. Dice, el Honda Civic también es rápido. Furioso son los que van a atracar a los camiones. Ándale. De hecho, no sé si salen por aquí esos, güey. Si salen Hondas aquí en Los Ángeles o no, pandi. Aquí es el pandi. En Miniclub 3 está el otro eclipse. Ajá, el eclipse Spider. Bueno. Ese eclipse no sé cómo se llama, güey. Pero... Pero yo lo llamo Spider, güey. Obviamente el Spider es el convertible, ¿verdad? Pero para diferenciarlo, güey, yo lo llamo Spider. Y a este eclipse que tengo aquí es el Eclipse, Eclipse, ¿no? Aunque ahí tiene su nombre, ¿no? ¿Cómo se le llama a este carro? Aquí tengo el nombre del carro, ¿no? Se llama Eclipse... Ah, no, sale el nombre del carro, güey. Qué cochinada. Qué cochinada, güey. Según sale el nombre del carro, papá. Aquí en este rollo, güey. Es el nombre del carrito. Bien, gente. Vamos a ir... Mira, por acá. Vamos a ir por acá, que está el carnalito. Y que se vengan las de la playa, gente. Las de la playita. Y por ahí. Buenas, ahí a Miguel Reyes. Yo amo los Mitsubishis. Era más fácil traer japoneses a que hacer la película en Japón. Qué loco. De hecho, de hecho sí, de hecho sí. Ándale. Ándale. Y de hecho, creo que algunas escenas... Las escenas donde no hay coches ni nada. Simplemente escenas de los actores. Sin persecuciones o cosas que tengan que ver con los autos. Esas sí se grabaron en Japón. Pero se grabaron con toda la gente ahí. Sin avisar ni nada. Así de simple. Venga, gente. Se viene. Este es un Pontiac. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Qué estás haciendo, palino? No. Uy. ¿Saben qué es lo malo, gente? Que en este juego no puedo usar nitro e impulso a la vez. No se puede. Como en el 3. Sería mucho mejor. No se ha roto eso. Quitaron eso. Quitaron esa función. Oh, my God. Casi me chocó con ese carnal. Vale, gente. Aquí está la metita. Vamos por acá a doblar macizo. Aventamos el último nitro. Papá. Y tan tablo. O sea, se me descontró la cochinada. Pero venga, va, gente. Vamos a reventar esta canalita en la playa. Dice el Eclipse GCX. Ándale, ándale, ándale. Así, ¿no? Le damos el Eclipse GCX. El otro el Eclipse, nada más. O sea, hay GPS en opciones de cambios a tu... Ahorita lo tienes en el... Ah, va, va, va. Muchas gracias, Charlie. ¡Comenzamos! Oh, no. Tenía que ser el control. ¡Oh, gente! Ya vieron que hay enfrente de mí, güey. Hay un Dodge. Hay un Dodge Challenger, güey. Un Dodge... Ese carnal corre macizo, papá. El Dodge Challenger es otro rollo, güey. Lo bueno que se fue mal el carnal. Así que estamos ganando ahorita. Y... Uy, papá. Mira nada más. ¿Qué es eso? ¿Un Subaru o qué? ¿Qué es ese carro atrás de mí? Un Subaru. No sé. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Dios, cómo me descontrola. Mira. Ese Challenger... Anda macizote, eh. Anda macizote ese Challenger. Gente... La carrera es de dos vueltas. Menos mal. Pero cuidado, que es pura autopista aquí. A ver, Challengercito. Dame chance, bro. Dame chance. Dame chance. ¡Oh, la bestia! A tu casa, papito. Eres el más peligroso, bro. Ni modo. Eres el más peligroso ahorita aquí, güey. ¿Tenemos cámara lenta, no, gente? No tenemos cámara lenta todavía. Así que... Tene cuidado, tene cuidado, tene cuidado, tene cuidado. Perfecto, papá. Vamos en tercero. En tercero. Ah, sí, sí. Ya vi a los dos acá. Ya los guache a los dos aquí, papis. Van muy adelante. Van muy adelantados. No. Uy, por poquito. De un cámara lenta, papis. Mira. Qué buen atajo acabo de regalar aquí, gente. Qué buen atajo acabo de ver aquí. Y me... ¡Uh, no! Papito, eso es malo. Eso es malo. Eso es malo, gente. Eso es malo. Eso es muy malo. Pero venga, gente. No hay que tener miedo a nada, papá. Un nitrazo épico para que reviente el eclipse. Y el vato se acaba de estampar. Así que me la regaló a mí. Me regaló a mí la carrera, papis. Va, va, va. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfección, gente. De perfección. El eclipse la revienta. Ojito por aquí, papis. Camarita lenta no estaría mal. Ya nada más. Camarita lenta épica, papá. Para agarrar de este lado. Eso. Aunque se me descontrola mucho el carro. También. Se descontrola demasiado, güey. Sí, la cámara lenta no es tan buena que, digamos, aquí en el de Los Ángeles. Ya vi un video, dicen. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Los autos, por ejemplo, son mejor que los americanos. Pero también los americanos la rifan, papá. Y patinan también. No, hombre, güey. ¿Cuándo transmití Mini Club la última vez? En Los Ángeles. No me acuerdo. Pero ese día. Ese día estábamos corriendo contra setas con un camaro, güey. Y estábamos patinando hermoso. Con un camaro, güey. Viejito, papá. Porque yo soy el viveron show. Ese, güey. El viveron show. Oye, Recker, ¿cómo instalo el GNPC3? Hay tutoriales, papito. Te recomiendo que simplemente veas tutos. Es que... Es que si yo te digo aquí no me vas a entender, güey. Son muchas cosas. Así que mejor checa un tuto, güey. Checa un tutorialcillo por ahí. Y bien, gente. Seguimos adelante. Pero más que bonito eclipse, papá. Me encanta, güey. La está rifando macizón. Mira, aquí. Aquí hay que tener cuidadito. Ahí está, papá. Vale, vale, vale. No va a aprovecharse tanto la cámara lenta también. No va a aprovecharse mucho la cámara lenta, papá. Pero lo mantenemos. Mira, aquí hay un atajo, gente. Hay que agarrarlo muy bien. Igual agarré el atajo del... ¿Cómo se llama? Agarré el atajo de aquí, mira. El atajo este de aquí, güey. Este de aquí, papi. Exactamente. Hay que ir viendo, hay que ir viendo, hay que ir observando. Hay que tener cuidado. Porque atrás viene el Challenger. El más fuerte, güey. Que se había estampado. Ya me está alcanzando de volada, papá. Hijo de su maquinita, güey. Hijo de su maquinaza, papi. Ese Challengercito. Ahí la llevamos, papá. Bonito eclipse, papi. No, ahí me gana. Gente, me encanta el tono de pintura que tiene. O sea, el verdecito, pero es... ¿Cómo se llama el...? No recuerdo. Pero ahí está, papá. Maravilloso. Le ganamos a sus carnales. Me llevo la recompensa. Siguiente carrera de la serie. Claro que sí. Dice, mira cómo hago para tener ese juego. Lo puedes tener en emulador de PSP en el celular. No sé si estuviera en el cruz. Sería genial. Termina el cruz 3. Sí, güey. La verdad que sí. Este carro sí. ¡Vámonos! Tú has de hacer un trupe para tus fans. Porque a veces los otros no funcionan como lo dicen. De hecho, sí tengo unos videos ahí en el... En el grupo. Más que mucha gente no sabe. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, papitos. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, papá. Lo voy a compartir en el de Messenger. Muy bien, gente. Hacemos adelante. Qué juegazo, dice el Gerardo. Bienvenido, papito. Porque sí, sí. Muy infravaluado, papá. Así es, papito. Cuidadito. Ven nomás, gente. Hacemos adelante. Adiósito a los demás. Ahí viene el otro carnalito. Seguimos completamente picados por aquí, padres. Hay que esquivar carritos. Ven nomás. Se me resbala el eclipse. ¡Uh! Va, va, va. Tenemos que entrar por aquí. Buen atajo, buen atajo. Buen atajo. Por la playa, gente. Por la playita, papá. Vamos para la playa. Cuidado, gente. No veo nada de qué color es. No veo nada de qué color es. Perfecto, papitos. Perfecto. Me alcanzaron. Es que les digo, aquí en la arena, gente, no podemos hacer casi nada, papá. No podemos hacer casi muchas cositas en la playa, gente, en la arena. Ok, mira, aquí un atajito, padres. Nada mal. Me voy por el asfalto. Así, pues, mucho mejor. Mira, por todo el asfalto, gente. Por todo el asfalto para rebasar ese Pontiac. Excelente. Ese Pontiacito a su casita. Para irnos y yo me quedo con la meta. ¡No manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papito? Qué bueno que la carrera aún es larga, eh? La carrera aún tiene vida, papis. Así que no hay problema, eh. La carrera aún tiene vida, papis. La carrera aún vive, papá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que les digo, en la nieve es otro pedo, güey. Te descontrolas de volada, papá. Te descontrolas de voladita, padre. Venga, venga, venga. Sigue. Tenemos cámara lenta, papito, por si acaso. Hay que usarla bien, hay que usarla bien, hay que usarla bien. Hay que usarla bien. Mira, ese Challenger es el que va con todas las ganas del universo, eh. Ahí está, papá. Va, 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 va. Okidoki. Dale, 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 dale. Nada mal, nada mal, nada mal. La cámara lenta funciona maravilloso, gente. Tremendo potente. No veo nada, gente, no veo nada. Tengo nitros, tengo nitros todavía. Vale, todavía le falta la carrera. Todavía le falta, todavía le falta. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Todavía le falta. Todavía tiene vida la carrerita, papis. Tenemos dos nitros. La cámara lenta tiene que cargarme ya. Porque ese Challenger anda loco. Ese Challenger anda bien loco, papis. Tenemos que alcanzarlo. Dale, dale, dale. Quinto cambio, papito. Dale, con todas las ganas del universo, papito. Venga, gente. Nada mal, nada mal, nada mal. Ahí lo tenemos, el Challengercito. Aquí no hay atajos, gente. No hay atajos, no hay atajos, no hay atajos. Tenemos cámara lenta ya cargada. Y cuento por aquí. Oh, my God. Se descontroló demasiado, papá. Se descontroló demasiado, en serio. La cámara lenta, sí. Te afecta, no puede ser, güey. Te afecta tantillo ahí. Me alcanza, me alcanza, gente. Ya está. La vuelta de la skin está, güey. Sí, mon, gente. Ya aquí está, papá. Así que espero la cámara lenta cargue rápido. Mientras yo le sigo por aquí. Espero el vato se esté chocando, papis. Y... Sí, güey. Tengo que meter nitro. No, todavía no, todavía no, todavía no. No, no, no. Uy, el camión, gente, me da miedo. Me da un montón de miedo el camioncito ese. Ah, la bestia, papá. Ah, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia. Mete nitro aquí, güey. Mete nitro aquí, papá, porque ya está a la vuelta de la esquina. La meta ya está a la vuelta de la esquina, eh. No, no, no tiene cámara lenta cargada. Les digo, gente, les digo. No se confíen, no se confíen, no se confíen. Porque eso puede pasar. Y pierden la carrera que es más larga que nada, papitos. Más larga que nada, güey. Vean lo larga que era la carrera, gente. Y al final, todos fracasamos. Les digo, este juego es concentración a full, papá. Y este vato, ¿cómo me alcanzó tan rápido? No lo entiendo. Ok, bueno, cuarto lugar, nada mal. Nada mal el cuarto lugar. Nada mal el cuarto lugar. Bueno, sí, muy mal el cuarto lugar. Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal el cuarto lugar, güey. Pero me encanta cómo se ve la pintura, gente. Es que guachen esas texturas de la pintura, una maravilla. Vale, lo bueno que son tres victorias. Hay que llevarnos tres. Así que ya vamos empatados con un vato. Si no, le gana la siguiente. Hola, toro, toro. Bienvenido. Al con todo. Hola, Emiliano. Saludito, mucha suerte, papi. Aquí en mi rancho está uno de esos. Y quiero comprarlo arreglado igual que la película. Dice, ojo. Vámonos, papá. Venga. Esta carrera parece igual a la anterior. Se parece, pero no es. Pero igual termina en la playa, güey. Tenemos que ponerlo pilas. Que ese Challenger es el que... Es el macizón, gente. Es el macizón. Es el villacón. Y ese Pontiac con el que está aquí al ladito también. Está bien feo. Ay, quédale, quédale, gente. El eclipse de la rifa, papá. Pero con mucho cuidado. Que nos damos un montón de vueltas, papis. Ojo ahí. Increíble, gente. Increíble, increíble, increíble. Increíble, Paris. Aquí no por el sentido correcto. Nada de sentido contrario, papi. Mira. Si vieron ahí, atrás estaba el eclipse. El otro eclipse. Qué chido. Es lo chido que aquí nos podemos topar carros. Puros carros de marca aquí, güey. O sea, todos los que están en las calles son puros autos de marca. No es como en el Club 3, que... Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Tenemos cámara lenta? No lo sé. No, no tenemos cámara lenta. Bueno, ni siquiera la hemos cargado, papá. A ver nomás lo difícil que es cargar cámara lenta. Vale, vale. Mi trozo por ahí, nada mal. Vale, vale, vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, papá. Vale, la cámara lenta me ayudó bastante esa parte, pero... Ya no va a ayudar a nada más. Porque ahorita va a tardar como cinco días en cargarse a la cámara lenta. Así que hay que tener cuidado, papi. Vamos en segundo lugar. Nada mal. Mantener esto, mantener esto, mantener esto. Mantener esto. Ver bien, ver bien, ver bien. Porque ya se ponen más difíciles las carritas. Ver muy bien. Ver excelente, papá. Mantenemos. Seguimos adelante. Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. Cambia, cambia, cambia. Eso es. Uy. Complicado. Vale, gente. Vamos uno a uno. Me quiero llevar la segunda ahorita, papá. Me quiero llevar ahorita la segunda, papi. Si hay que me la voy a llevar ahorita, eh. Excelente. ¿Cuánto nos falta? Seguimos dándole. Ya merito, ya merito. Se viene la metita, gente. Ya merito, se viene la metita, papá. Vamos a la vuelta de la esquina de la metita, wey. Sigo concentrado, sigo concentrado. No quiero jugármela con un nitro cuando no debe ser, wey. Ese challenger anda bien loco, eh. Ay, wey. No sé, wey. No sé, 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 no sé. Sí, 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 sí. Mete el nitro aquí, wey. Sí, wey. Mete el nitro aquí, papá. Ya, no pasa nada. Tú dale, tú dale. No veo nada, 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 gente. No sé dónde está la meta. No la veo, no la veo. Oh, my God. Oh, my God. Ah, sí, aquí a la vuelta, 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 aquí a Oh, qué buena Ni siquiera sé lo que hice, güey Pero fue muy buena, papá Fue muy buena Serie ganada Ah, eran dos de dos Perfecto, güey Eran nada más dos de dos, güey Qué chulada, papitos Qué chulada, güey Ahí está Mira, vehículos de grupo 2 Nivel de terrimiento 1 Desbloqueado ¿Eso qué quiere decir, güey? Que yo hablo de los clases, güey Yo quiero ver si los clases de ellas se pueden mejorar Qué buena carrera, de verdad Qué buena carrera Saludos Emiliano Hola Toro Gabo Dato El coche que sale en la película era un Mitsubishi Eclipse RS420A de 95 Con una potencia de más de 210 caballos de fuerza Con las modificaciones pertinentes de aquella época En la primera primaba el tuning A la bestia Dice Hola, Dan Bienvenido al directo Dice Mi nombre es Donato Dice Se me venimos a un video de free Sí, güey Ok, a ver ¿Se puede mejorar? ¿Se podrá mejorar este carro, güey? Rendimiento Ah, mira Se puede mejorar No, hombre, gente Vamos a mejorarlo, papito De una De una De una El problema son los vinilos, güey El problema son los malditos vinilos Que no cargan, papá No sé por qué No sé por qué no cargan los vinilos, papis Paquete de vinilo Este A ver, gente Vamos a hacer una cosa Como ya lo tengo guardado, ¿verdad? Vamos a colocarle, por ejemplo Espérate, espérate, espérate No Sí, como quiera que ya tengo los vinilos guardados Bueno, vamos a ponerle este Nada más para Para ver si Si me salgo Queda, sale de vinilo Ah, sí Es un bug Es un bug Es un bug Es un bug Es un bug, papitos Paquete de vinilo Es un bug, güey Es un bug No quiere No quiere nunca Este Cargarlos, güey Qué mala Qué mala ahí Qué mala ahí, la verdad Qué mala ahí, papitos Pero el jue El carro Ya corre más, güey Ya lo mejoré en rendimiento, papá El Eclipse ya corre mucho mejor Que antes, papitos Qué maravilla, güey Me preguntan cuántas millas alcanzará, papá Me pregunto cuántas millas alcanzará ya, papis Ay, güey Qué trabones más épicos Ay, güey Ya 102 millas Tan rápido La poli me persigue Pero quiero ahora más ver la velocidad que alcanza 120 Y... ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? 130 No, este carro ya está roto, eh Este carro ya está buenardo, eh Ya está buenardo, papá Ya está buenardito Uy, aquí Aquí estaba Aquí estaba Aquí estaba Aquí estaba Ya estaba Ahí está, ahí está Sí, güey Este carro es buenardito, eh Este carro es buenardito, papá Ya corre macizón Ya la rifa a tope Cualquier misión, güey Cualquier misión, papá Qué mala suerte lo vinilo, gente Pero... Una maravilla, ¿verdad? Una reverenda maravilla, güey Una reverenda chulada A ver Ya quedó, ¿no? Ya quedó, ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya quedó Perdimos la poli, ¿no? Perdimos la poli Perdimos la poli Perdimos la poli, güey Eso creo Espero no aparezca ninguna poli por aquí Pero hay que perdernos Hay que siempre ocultarnos A los atajos Los atajos es mejor Para ocultarse a la policía, güey La escucho Pero quién sabe dónde ande, güey Dice Epicardus me requiere Un juego difícil Una carrera aún más difícil Que ese Eclipse Versus el Challenger Una chulada, güey De verdad, de verdad que sí Una chulada No manches ¿Dónde apareció ese, güey? Ah, ya quedó Uy, qué suerte, gente Qué suerte Qué suerte, verdad A ver A ver, gente Nada más déjame ver Qué encuentro acá Lo que aún no ha aparecido Ah, mira Ya apareció una copa, güey Broky te llama Para informarte De un torneo En las colinas Eso de las copas Sí, sí quiero Sí quiero hacerlo, papá Quiero, quiero, quiero hacerlo Lo que quiero más Es ganar otro auto Pero aún no hay apuestas, ¿verdad? Autos de apuestas Eso hay que comprar otro auto Por ahí Así que Ahí vamos dándole Pero bueno, papis Vamos a dejar el directo Por acá del Mini Club Papito Muchas gracias por acompañarme Esta tarde Con esa maravilla Recuerden que hoy en la noche Seguimos con el Mini Club 3, papitos Vamos a terminar el juego Con ese 357 Que fue espectacular Y tremendo, papi Es una reunión de maravilla Así que no se ven Aperta, papitos Gracias por la compañía Esta noche Y mañana Si gustan Seguimos con esa chulada El Mini Club Los Ángeles Venga, gente Nos vemos en la noche Gracias Gracias a Alex Quinteros Por esas poderosas Diecestriota, papi Se te agradece Kevin también Por las donaciones Epicardas Y todos los demás, papitos Por su apoyo bonito Muchísimas gracias Por todo, eh Grande, gente Nos vemos El Eclipse se vendió En una subasta La subasta cerró Con 170 mil dólares A la bestia Fíjate Una maravilla El Supra Se vendió por medio millón De dólares también Eso sí Eso sí lo vi, güey El Supra de Brian El naranja Una maravilla Nos vemos, gente La noche No se vayan a perder el directo Va a estar Buenardo Con el 350Z Los quiero, papis Gracias Y es el mapa El GTA V, Ismael Es el mismo Acabo de cumplir 21 años, hermano Y la verdad No hay mejor Ver tu directo Gracias Gerardo Se te agradece, papi Nos vemos Dan Briones también Cuídense, papi Los amo Bye, bye Que tengan excelente tardita Y le seguimos mañana Con 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 más Y en la noche Le damos macizo Los amo, gente Bye, bye Chao, 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 chao